¿Qué es la resolución de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente? Con gran alegría recibimos la comunicación de una resolución que firmó el Ministerio de Educación en el mes de enero y que nos notificaron recientemente las autoridades de la universidad respecto a la habilitación justamente de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente para justamente, tenemos ya toda una habilitación desde la CONEAU para el dictado de la carrera. Situación que veníamos desde, incluso desde la gestión anterior del doctor Julio Nasser trabajando y se hicieron todas las presentaciones para lograr la acreditación de esta carrera como nueva. Contarles a la comunidad universitaria que existía la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales en ORAM pero que no había podido acreditar porque se presentó como una, en su momento, en el 2015 como si fuera una carrera consolidada en vez de una carrera nueva en ese momento y por lo tanto tuvimos todas las dificultades, las anteriores gestiones para la acreditación y situación que fue denegada, ¿no? Entonces, como planteo y solución a la temática, lo que hicimos desde la gestión lo que hizo el decano es presentarla como una carrera nueva y se trabajó en tiempos de pandemia con todo el equipo de autoevaluación de nuestra facultad y agradecer en este sentido a Nancy Aparicio, a Cecilia Nicolópolos y también a un docente de la licenciatura justamente en ORAM, el profesor Romero del área de cómputos que trabajó codo a codo con nuestro equipo para lograr este éxito y la verdad que estamos felices porque nuestra universidad, nuestra facultad está habilitada para la inscripción tenemos también la resolución que a pedido del decanato firmara el vicerector de la universidad a través del pedido también de la comisión de docencia en la cual ya podemos preinscribir a los estudiantes para que cursen este año la carrera así que estamos muy, muy contentos además tenemos una solución para todos los estudiantes los estudiantes que ya venían cursando la carrera pueden, están enmarcados en esta resolución recibirse en ORAM y para aquellos que quieran recibirse con el título B acá también de la carrera de Ingeniería de Recursos Naturales también lo pueden hacer presentando sus tesinas como ya habíamos dado como solución al momento de que no acreditó la carrera anteriormente así que bueno, estamos ya habilitados y con muy buenas novedades para ORAM y toda nuestra facultad y universidad es una carrera central justamente Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente estamos todos asistiendo y lo hemos hablado en reiteradas oportunidades a una problemática cada vez mayor a nivel ambiental somos conscientes de todas las implicancias que incluso hoy tiene y que podemos hablar de calentamiento global o cambio climático como lo queramos definir pero vaya si cobra sentido y vigencia una carrera como esta una carrera que tiene que ver justamente con todo el tema de la preservación de la naturaleza o el manejo también el tratar de intentar armonizar la cuestión productiva con también el cuidado de la naturaleza entonces el tener profesionales formados y concientizados y que trabajen en el medio nada menos que en ORAM donde hay una problemática en toda la zona norte que requiere una atención específica y saberes que les puede brindar la universidad es de fundamental importancia de hecho es central que esa carrera tenga toda la habilitación porque es dar una respuesta a las necesidades del medio y particularmente a la población del norte y a todos los estudiantes para que puedan desarrollar sus saberes y trabajar en la universidad o sea, vincularse a la universidad en lo académico y también nos vemos en el momento en laοιación y al final 5 6 7 7 9 10 12 20